a ver, toma la de voladita es que esta el intro puesto adentro oh si órale no da con salir verdad? ahorita nos vemos van a estar aqui o no? nos tiramos aqui nos vemos en Olcores detrás de la escena en Olcores del planeta que entre mas nuevas mas te seguiré coqueta ay 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 chiquete en Olcores en Olcores te voy a decir la neta crema nueva que es mas te seguiré coqueta en Olcores yo no se me lazo en Olcores en Olcores en Olcores en Olcores Entrarte pa' que salgas a correrme, y así poder mirarte en los trapos con que duerme. Háganla, mola, que me toque en el querite, después de mí yo perdido, y por último el sueldo también me ha tocado. Buenos días, soy Mayra de Chaxxpress. Los invito para que nos vengan a visitar. Recuerden que tenemos un nuevo logotipo, nuevos servicios, misma gente, mismo gran servicio aquí en Taxxpress. Los esperamos ahorita que es la temporada de impuestos. Estamos a la orden.